Una persona muy conocida, Mayron Sharaf, psicoterapeuta, biógrafo de Virgen Reich, el padre de esta corriente, como ya dijo, un día dijo en una conferencia, bueno, cuando estuve yo en psicoterapia con Reich, le decía, oye, te quiero platicar, fíjate que mi novia, a ver, que pasa en tu cuerpo, a ver, expira, no sé qué cosa. Nunca le podía platicar. De entrada, sí, ya en los últimos años Reich era muy impaciente, ya con él habla, también con todo tipo de elaboración, por ejemplo, continuó el mismo Sharaf, dijo, cuando estaba yo con Reich, lloré, 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 y no sabía por qué, luego estuve en psicoanálisis y sabía yo que había muchas razones en mi vida como para llorar, pero no me salió una lágrima. Bueno, las ciruterías corporales antiguas estaban muy centradas en la expresión y muy poco en el diálogo, y ahora yo creo que se busca un equilibrio, pero no te podría contestar porque depende de cada una de las escuelas, algunas muy poco, otras más. ¿Algún otro comentario o duda? Bueno, entonces, de nuevo, el experimento, quienes quieran participar, les voy a decir cómo es. Entonces, vamos a trabajar en parejas, y después puedo dar la degustación con usted. Entonces la cosa va a ser así. Yo voy a adelantar mi mano, muy poquito a poco, como si, si quieres, pero van a ser sentaditos. Voy a adelantar mi mano como si fuera a tocar su mejilla. Nunca la voy a tocar, eso lo sabemos todos, nunca la voy a tocar, solamente voy a adelantar mi mano como si fuera a tocar la mejilla. Y cuando tú sientas, recuerdes, pase cualquier cosa dentro de ti, cierras los ojos y yo me detengo. Tú cierras los ojos y estudias lo que te está pasando. Ay, ya quisiera que se apurara y si me tocara. Ay, me da miedo que me toque. Ay, no sé qué. Lo que sea, tú lo escondas. Cuando abres los ojos, es una señal para que yo realicen y camino despacito y despacito hacia tu pensamiento. ¿Ok? Y si en algún momento ya no quieres jugar porque te resulta por eso, tú le haces así y ya no va a avanzar más. Entonces, quiero reiterar, fíjense qué cosa tan interesante va a pasar aquí. Uno, todo el mundo ya sabe qué va a pasar. Dos, todo el mundo ya sabe que realmente no los van a tocar. Pero, tres, apuesto que todo el mundo va a tener ciertas reacciones que probablemente no esperan. Y ese es el asunto del experimento. Entonces, por favor, háganlo lento. Otra invitación. Algunas personas piensan que es, no va a ser a los ojos, no va a ser a los ojos. Pero, no cabe que no cierre los ojos, al contrario. Sientes lo que sea y cierras los ojos. Si estás así, cierras los ojos. Cierras los ojos y estudias lo que te está pasando. No estoy acordando de él, me da miedo, me da miedo. Lo que sea. ¿Va bien? Cuando cerramos los ojos, la otra persona que viene, está haciendo. Solamente avanza su mano muy despacita. No se dejo. No se dejo. No, no se dejo. No, no se dejo. No se dejo. No, no se dejo. No se dejo. ¿Tiene claro? cuando abre los ojos es en el panel cuando nos cierra el otro cuando hace así se acaba el ejercicio ¿ok? y la última educación por supuesto es que es el silencio es un ejercicio de autoestima ¿no? entonces a todos nos callamos los que quieran sugiere que lo hagan un par de veces en silencio y luego cambian me decía sentí lo que sentía ahora por favor si ya terminaron ponen dos minutos con su pareja a ver qué pasó esto es el silencio de protegerse de nada de nada ¿no? 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 Gracias. Bueno, entonces, este, quisiera yo saber en primer lugar algo muy general, que ya había disinuado hace un rato. ¿A alguien le pasó algo que no se imaginó que le iba a pasar? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te tocó? ¿Alguna? No te lo espero. ¿Alguna reacción que notaron? No me la tienen que decir, pero hubo algo que le pasó, de repente que no, a pesar de que ya sabía el ejercicio, no sabía que me iba a pasar. ¿Despertó algo este ejercicio? ¿Alguna que quiero comentar? ¿Sí? ¿Por allá? A mí me tumbaron un poco los dedos y al final desvié la mirada. Ajá. ¿Qué te quedaste, compañero? En la forma que a mí me gusta trabajar, no ofrecería ninguna interpretación, sino que esto sería un motivo de autoestudio, ¿no? Hazlo otra vez, ve qué pasa, vete dentro de ti, hazlo más lentamente. Y probablemente me pedían creencias, recuerdos, experiencias previas, etcétera, con las que luego se trabaja. ¿Mándeme? Experiencias. Experiencias previas, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sí? ¿Sí? Y ya casi la toco, no cierra los... ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video